¡Suscríbete! 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 Anoche fue una pesadilla. No recuerdo exactamente qué soñé, pero me he despertado con mal cuerpo. Le va a encantar. 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 ¿Por mí? No seas tan humilde. El risco será el frente. Le va a encantar. Si no, he puesto a encantar. Le va a encantar. El piso de... Parece... Máquina... Le va a encantar. Le va a encantar. Me va a encantar. Yo de... Para eso sirve... Buen día. Se lo dejaré. Sé que podemos... Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿A qué... Buen día. 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 Cacique, se te ve incómoda Este no es lugar para los Nora No es lugar para mí Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza Pero mi sitio está en la tierra sagrada Aquí la maldad me punza como una punta de flecha Siento ponerte en esta situación No lo sientas Llegará a su fin Mi lanza, mi palabra No lo sientas 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 Así que tú debes de ser Aloy Creía que habría más de ti ¿Más de mí? Más grande, supongo Más engranaje que ruedecilla No me malinterpretes, estás bien construida ¿Todos los Oseram tontean en el momento más inoportuno? ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado Petra Forjadora, vengo de la banda libre Volveré con la próxima tormenta de arena Marat me pidió que revisara el arsenal de la ciudad Los cañones han envejecido bien Pero los he limpiado para que rujan de verdad ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar Venga pues Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar No, 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 no Podría venirme bien 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 Me hará falta Me hará falta Me hará falta Me hará falta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.